Con la venia de la Presidencia, Honorable Asamblea, la propuesta de edición de un artículo 9 a la Ley de Amnistía es un exceso y un despropósito. Es lamentable la forma como hacia el final de una legislatura que pudo haber sido histórica, tengamos que discutir un proyecto que tiene abiertos visos de inconstitucionalidad y que promueve la impunidad. Al votar a favor de esta reforma, el Senado le da una apuñalada mortal al Congreso de la Unión como la única institución del Estado mexicano facultada por la Constitución para conceder amnistía bajo ciertos criterios y requisitos. La amnistía borra de un plumazo el pasado y sepulta en el olvido las infracciones y los delitos. La reforma le da al Poder Ejecutivo un poder discrecional enorme. Puede liberar a organizaciones criminales enteras, perdonando crímenes pasados como masacres, secuestros, fusiliamientos y extorsiones. Con esta reforma el Ejecutivo podrá hacer uso discrecional de una facultad que constitucionalmente no tiene. De este tamaño es la atrocidad que estamos discutiendo hoy. De este tamaño es la renuncia ya se adyecta a una facultad que es nuestra. La facultad, la reforma es clara en sus efectos aberrantes. La amnistía se dará por determinación exclusiva del Ejecutivo sin participación del Congreso. Estamos frente a un poder excesivo que puede ser utilizado de la peor manera para liberar cómplices y secuaces. Además, el Ejecutivo otorgará la amnistía de forma directa, sin sujetarse a procedimiento alguno. Esto es extremadamente grave porque deja al libre humor del Ejecutivo en turno si libera a delincuentes condenados y si decide llenar las calles de violencia y destrucción. Esta reforma legitima posibles complicidades gubernamentales, así como posibles vínculos de los poderosos con grupos criminales que capturan al Estado y que ahora gozarían de amplia y total impunidad para hacer y deshacer a su antojo. Al aprobar la reforma, dejaríamos libres a quienes han ofendido a nuestra sociedad con el solo argumento de conocer la verdad, lo que es grave en extremo. En nuestro país tenemos al gobierno más violento que ha habido en la historia de nuestro planeta. Senadoras y senadores, no cabe duda de que la reforma le da continuidad a lo que el gobierno ha hecho desde el inicio. Abrazos, protección e impunidad a los criminales, agresiones, balazos y muerte a la ciudadanía. La aprobación de esta inconstitucional reforma nos sumiría en una nueva escalada de violencia incontenible y dejaría en el ridículo la cifra horrible de 180 mil vidas humanas perdidas en este gobierno por incompetencia, negligencia criminal y abandono de la seguridad pública. Por estas razones, que esta reforma es inadmisible y no debe ser aprobada por este Senado. ¿Será que le quieren ofrecer a los 31 mil personas privadas de su libertad la amnistía a cambio del voto? ¿O será que el presidente tiene compromisos ya contraídos? Es pregunta. ¿Serán las víctimas y el pueblo bueno y sabio quienes los juzguen? Es cuanto.